La Cultura Olímpica Estéreo Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico Que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que las carleñas Con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Hola prisionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oiga prisionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma